Disfruta al máximo tus vacaciones. Participa en el Verano Deportivo Municipal 2017. Son más de 10 disciplinas para todas las edades. Inscríbete en el Polideportivo de Casuarinas. Totalmente gratis. Las clases comienzan el 4 de enero. Verano Deportivo Municipal 2017. Gracias a tu Municipalidad de Nuevo Chimbote, construyendo un mejor futuro.